¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Estoy simbolizando una brecha! ¡Los detentidos vienen para casa! ¡Alabanza al coldero! ¡Ustedes ven! ¡Ustedes ven! ¡El espacio que hay! ¡De allá ahora acá! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Pero ustedes están viendo quién está para ahí! ¡Quién está para ahí! ¡Una intercesora! ¡Alabanza a Catayana Maso! ¡Quién está para ahí! ¡Una intercesora! ¡Aleluya! ¡Quién está para ahí! ¡Una guerrera! ¡Alabanza! ¡Gloria a Dios! ¡Me voy a levantar como guerrera de Dios! ¡Aleluya! ¡Para que toda... ¡Para que toda la migración! ¡Para que todo el plan del día! ¡Que no pueda pasar de echar para acá! ¡Y voy a pelear! ¡Voy a pelear por lo que tiene pasar de echar para acá! ¡Para matarlo! ¡Para deshacer lo que Dios quiere hacer en mi casa! ¡Para deshacer lo que Dios quiere hacer en mi hijo! ¡Para deshacer lo que Dios quiere hacer en mi hijo! ¡Para deshacer lo que Dios quiere hacer en mi hijo! para que Dios quiera estar en mi casa sea hecho en el nombre de Jesús que nos ha hecho Aleluya ¿me están trayendo? ¿me están siguiendo? amén gracias Jesús pero mientras estudió sobre esto un intercesor que está dispuesto será en la fecha